La inseguridad también afecta a los niños, cada día es más alto el número de menores abusados sexualmente. Senadores proponen desde endurecer las penas carcelarias hasta la castración química para violadores. Luz Amparo Díaz tiene más detalles. Efectivamente, senadores piden una reforma a la ley penal con el ánimo de imponer sanciones más fuertes y castigar severamente a estas personas que abusan de la integridad física y moral de los menores. Delitos como los cometidos por el llamado Lobo Feroz, quien habría abusado de 500 niños, no pueden volver a suceder. Por eso, senadores de diferentes bancadas aseguraron que hay que endurecer la norma para proteger a los menores. Necesitamos penas severas, penas que de verdad saquen de la sociedad a estos delincuentes cuyos niveles de reincidencia son demasiado elevados. Otros senadores plantean sacar adelante el proyecto de ley que propone la castración química para estas personas. Este es un problema como un problema psiquiátrico, mental de la persona, a los cuales si lo meten en una cárcel, tampoco eso va a cambiar sus conductas en la cárcel. Para eso también yo consideraría que de pronto se podría hacer una ley de castración química, digamos, sí, porque es un problema que realmente no es fácil de solucionar. Cada hora dos menores son víctimas de abuso sexual. Las niñas entre 10 y 14 años son más propensas a ser víctimas de este delito. Es la información desde el centro de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Luz Amparo.